Muchas gracias señora Presidenta. Es evidente, por lo menos para nosotras y nosotros, que existe una cierta analogía en este debate, en el debate de las pensiones, con el debate que hemos tenido justo al comienzo de esta diputación permanente, que era el relativo a los fondos europeos. Porque en ambos operan condiciones o exigencias que desde las instituciones europeas, desde las instancias europeas, están poniendo al Estado español que contravienen, me atrevería a decir, que incluso el acuerdo de gobierno y que hace que ministros de este gobierno estén llevando a efecto propuestas o estén filtrando o estén dando lugar a que los medios de comunicación informen sobre propuestas que, como digo, en nada tienen que ver con lo que aparentemente eran los acuerdos de gobierno de las dos formaciones políticas, pero serán ellos quienes lo aclaren, pero también incluso con consideraciones que en esta Cámara se han hecho como la del propio Pacto de Toledo. Es decir, nos hemos desayunado, nos hemos despertado con una propuesta que pudo haber sido planteada en los debates del Pacto de Toledo y que no fue planteada. Y no fue planteada y después aparece quizás por exigencias de la Unión Europea. Y esa medida, en concreto, porque conviene aterrizarla a la de elevar el periodo de cotización de 25 a 35 años, lo que hace es que los pensionistas y las pensionistas vayan a cobrar menos dinero. Es decir, les vamos a volver a castigar nuevamente. No solo les castigamos en la crisis del 2008, no solo vemos como siguen siendo los más castigados en esta pandemia, sino que además ahora vamos a pensar que la recuperación económica, la que nos exige Europa, pasa por penalizar todavía más a nuestros mayores. Nosotros no vamos a decir nada que sea novedoso ni que resulte chocante para nadie, pero nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, no vamos a apoyar ni un solo recorte, ni de este ministerio ni de ningún otro. No tenemos ninguna obligación de apoyar lo que no nos gusta y, desde luego, no nos gustan los recortes. No nos gusta que se aumente la edad de jubilación para que cobre menos la gente que ha estado toda su vida trabajando. No nos gusta porque creemos que así se erosiona la equidad de la sociedad, porque creemos que además se frena también la hipotética recuperación económica, pero fundamentalmente lo hacemos también por el respeto a nuestros mayores, a las gentes, a los mayores de Euskal Herria, que llevan tres años en la calle, lunes tras lunes, incluso durante la pandemia, evidentemente no todos los lunes, pero sí muchos de ellos manifestándose por pensiones dignas, manifestándose por una pensión mínima de 1.080 euros. Y lo que hoy se les propone, o lo que vemos que se empieza a proponer, no es sino una nueva patada hacia ellos. Y seguramente tendremos que entrar al debate de si es sostenible o no sostenible. Si la mochila austríaca es la solución o no lo es. Para nosotros y nosotras no lo es. Pero, en cualquier caso, el debate sobre la sostenibilidad del modelo de pensiones siempre es un debate falso. Y seguramente mejor que ello lo sabe el ministro Escrivá, porque el ministro Escrivá, antes de ser ministro, tenía una alta responsabilidad en un organismo, perdón, la AIREF, que sabe mucho y que ha dicho mucho sobre lo que supone el fraude fiscal en el Estado español, sobre lo que supone toda la gente que defrauda sistemáticamente dinero a las arcas públicas. Solo con la mitad del dinero que se defrauda a las arcas públicas y que dice AIREF, esa misma AIREF de la que el señor Escrivá era parte importante, se podría pagar sin ningún problema todo el sistema de pensiones con carácter público y general. Por tanto, lo que queremos es que este debate se dé. No ha demasiado lugar a votar a favor, en todo caso, de la comparecencia, porque ya ha manifestado que va a comparecer, pero sí creemos que ese debate afecta de manera fundamental a lo que somos, a la memoria de los que han hecho posible lo que somos y, sobre todo, al futuro de los que serán. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV tiene la palabra el señor Legado.